La periodista de Univision, Michelle Galván, quien actualmente trabaja en el programa Primer Impacto, confirmó su separación de su esposo Fernando Guajardo. La pareja, que estuvo junta durante varios años y tiene una hija en común llamada Megan, decidió finalizar su matrimonio de manera amistosa. Según fuentes cercanas a la pareja, la decisión fue tomada tras un proceso de reflexión mutua. Galván, quien es una de las periodistas más conocidas de la cadena hispana, ha mantenido su vida personal alejada de los focos mediáticos, pero este suceso ha captado la atención de muchos de sus seguidores. Por su parte, Guajardo también ha expresado su compromiso de seguir siendo un padre presente para su hija Megan, con quien ha demostrado tener una relación cercana y amorosa. A pesar de la separación, tanto Michelle como Fernando han destacado que el bienestar de su hija será siempre su prioridad y que mantienen una relación cordial y respetuosa para garantizar un ambiente saludable para ella. Este cambio en la vida personal de Galván llega en un momento en el que la periodista sigue consolidándose como una figura clave en el periodismo de noticias, especialmente dentro del ámbito hispano en los Estados Unidos.